¿Qué onda amigos de YouTube? En esta ocasión estamos acá con un nuevo video, ahora les quiero mostrar que hay dentro de una pistola de silicona y si vamos a destapar esta pistola de silicona, vamos a utilizar un destornillador y este cuchillo por si no se puede destapar, ya se que bastantes veces lo entra curiosidad que hay dentro de los nuevos objetos que no hacen más fácil la vida, así que vamos a destapar y vamos a ver que hay dentro, así que comenzamos, vamos a verlo en cámara rápida para sacar los cuatro tornillos que tiene, así que comenzamos Ya hemos quitado los cuatro tornillos, así que ahorita vamos a destaparlo y vamos a ver que hay dentro de esta pistola de silicona, como está hecha la estructura Así que aquí vamos y... ¡Tarán! Aquí está, esto es lo que hay dentro de una pistola de silicona Obviamente no puede quitar esto porque se enduró y podemos ver un resorte acá Lo utiliza para jalar el gatillo que cada vez que jalamos lo vuelva a quedar así y aquí creo que está la bobina, el cable de electricidad y solo eso tiene la pistola de silicona Y así que ya matemos esa curiosidad, así que bueno hasta aquí llega el video, espero les haya gustado y suscríbanse al canal, dejen su manito arriba y nos vemos hasta el próximo video Adiós amigos